Ahora me encuentro dentro de un restaurante que se llama Roster Eye, mira Venden café de todo el mundo Y bueno, estoy acá en el balcón un ratito porque quiero mostrarte esta preciosura, mira eso Tú sabes que aquí es muy común los canales Este es un canal, hay más de 2.000 canales Y es tipo Venecia, mira Hacen las construcciones abajo y mira todo eso Se llama un estilo gótico Y este lugar ha sido declarado por la UNESCO Como maravilla del mundo Fíjate, acá antiguamente eran los lugares donde cargaban y vendían el café Porque el puerto está un poquito, nada más está cerquita Y esto se llama el Spazierstadt Toda esta zona es más o menos, no sé, unas 4 o 5 cuadras con estas construcciones Que se llaman estilo gótico Bueno, te mostraré un poquito más después Pero, uy, mira eso Ahí la gente se pasea Estas son las famosas barcazas Y tienen techo de vidrio Y las ventanas que pueden ver por cualquier lugar Y fíjate, acá está más un poquito al aire libre Ahora estamos en primavera Entonces el clima está interesante Un poquitín que está lloviendo ahora Porque tú sabes, Hamburgo está muy cerca al norte Al polo norte Entonces Lo que me llamaba mucho la atención Era ver pues la gente con chompa Con sacos Mira, ves, todos están con chompa y con sacos Porque de un momento a otro llueve Hace frío Y adiós verano Porque estamos ya casi en verano Bueno Me pareció bello mostrarte esto Y sigo con mi evento de música Es un amigo que lo estoy viniendo a visitar Y acá está él Ah, qué tal, mira Está tocando música en español Bueno Espero que te suscribas Espero que comentes Moca manito arriba Siempre buscando los mejores videos para ti Aofídese